Fue muy sencillo, vale. Venga, empieza Luis. Vale, equipo T6, y dentro de vuestro equipo T6, bueno, cada uno, cada equipo va a coger una colchoneta, ahora la hacéis y si se quedan disparas, corregimos, no pasa nada. Vais a elegir a un elegido, valga la red delante. En este caso, para ser Jesús, le dais un peito. Vuestro objetivo es muy simple, darle al elegido del rival y proteger al vuestro con la colchoneta. Así le da a Jesús. Jesús va afuera y tenéis que coger otro, se elimina. Bien, ventaja de esto, los eliminados pueden coger balones que estén sueltos por el campo y dárselos a vosotros. Luego vamos a hacer una variante, tres reglas muy básicas, que no podéis coger la colchoneta y pegarla contra la pareja, que es a vuestro vestido. Ni podéis doblarla, enrollarlo y protegerlo. Y lo más importante, por ahora, porque luego introduciremos el cambio, no podéis soltar la colchoneta. O sea, los seis miembros del equipo tienen que estar escogidos y os moveis como una unidad. O sea, que hacéis los equipos de seis, coged una colchoneta cada una y os voy a dejar los balones en el centro del campo. Cuando os diga ya, vais todos como si fuese un juego de lado. Andrés, las dos das son las observaciones. Lo he visto en el trado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Todos los días un juego de... Ahora debe ir. Gracias. 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 Gracias.